Ese extraño que pasó frente a mí, robó mi corazón Las palabras que sin saber me susurró, mi ser se derritió Puedo ver mi destino junto a ti, será lo más desnumbrante El hombre de mi sueño, mi Romeo, el que había esperado Puedes sentirlo Puedes sentirlo Baby, take me, take me, take me away No lo pienses más, solo vamos Baby, tell me, tell me, tell me tonight Todo aquello que he esperado Cuando en mis tristezas solo cesó, eras tú al que yo amaba Donde quiera que estés yo estaré, porque eres lo que yo más quiero You are the only one for me Yeah Cuando el dolor que siento en mi corazón No pueda ya soportar Me aferraré a ti para poder salir Y ver la felicidad Para mí eres especial Mi corazón por fin me sufre, me siento Más cerca, más cerca de ti Podré sentir aquel amor tan deseado Te necesito aquí Te necesito aquí Baby, take me, take me, take me away No lo pienses más, solo vamos Baby, tell me, tell me, tell me tonight Todo aquello que he esperado Cuando mi tristeza solo cesó Eras tú al que yo amaba Donde quiera que estés yo estaré Porque eres lo que yo más quiero Deja de jugar con mi corazón Dime que esto no es un sueño Como las destellas de la noche Quédate justo ahí Yo te alejé Sentimientos llenan mi corazón Estuviste ahí como un sueño Donde quiera que estés yo estaré Nadie nunca podrá repasarte You are the only one for me